Esto ocurrió hace exactamente 5 años y me dio mucha vergüenza ajena. Le cuento primero los hechos puros y duros porque no se puede creer. Escuche por favor. Martina Soto, Martina Soto Pose, que en ese momento era una flamante cronista de Caiga Quién Caiga, le hizo una entrevista a la diputada kirchnerista Diana Conti. ¿Leyó algo de Mario Vargas Llosa? Fue una de las preguntas. Las venas abiertas de América Latina, contestó la polémica legisladora metiendo la pata hasta el caracu. Pero no conforme con semejante papelón avanzó rauda hacia el ridículo. Y después, como me pareció un traidor, dejé de leerlo, sentenció en tono revolucionario. Al final se produjo un insólito diálogo donde Diana Conti le insistía a la joven movilera para que chequeara la información porque le parecía que estaba equivocada. Martina trataba de hacerle ver su error y en un momento la diputada, mientras salía rápidamente de la escena, dijo una primera verdad. La diputada que encima se ha manifestado orgullosa de ser estalinista o de soñar con una Cristina Eterna y que elogió a Hugo Chávez en varias oportunidades, ni siquiera tuvo en cuenta el regalo que el bolivariano le hizo al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la primera vez que lo vio en una cumbre americana. Le regaló el libro Las Venas Abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Por aquellos tiempos de cólera, un grupo de intelectuales kirchneristas quiso evitar que el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa inaugurara la Feria del Libro con su discurso. El que primero levantó la bandera de la censura fue Horacio González, que es sociólogo, docente, integrante de Carta Abierta y en ese momento era director de la Biblioteca Nacional. González les envió un mail a los organizadores donde acusaba a Vargas Llosa de ser un mesiánico autoritario que expresa la derecha más agresiva y un militante que no deja de atacar a los gobiernos populares de la región. Fue otro momento de intensa vergüenza ajena. Era la primera vez que un premio Nobel y encima latinoamericano iba a abrir nuestra querida Feria del Libro. En la próxima Feria del Libro, por suerte, vuelve Vargas Llosa. Ya habrá cumplido sus primeros 80 años y presentará su libro Cinco Esquinas. Con ese motivo hoy aparecieron entrevistas en Clarín y La Nación. El talentoso peruano recordó amargamente aquel trago amargo. En algún momento soñé con vivir un tiempo en Buenos Aires, pero tengo un triste recuerdo de las últimas veces que fui. Un grupo de escritores encabezados por el director de la Biblioteca Nacional me quiso prohibir que hablara por mis ideas políticas. Escritores. El director de la biblioteca en donde estuvo Borges, dice con asombro Vargas Llosa y de inmediato hace un análisis político con la precisión de un cirujano. Era un índice de ceguera ideológica que había escondido en la Argentina y que empobreció al país, además de enconarlo. Mire, no quiero ni acordarme de su paso por Rosario. Cuando un grupo de vándalos autotitulados militantes atacaron a pedradas la camioneta en la que se desplazaba Vargas Llosa. Daban ganas de escuchar a Jesús diciendo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Seguramente leyeron tantos libros como Diana Conti. Hoy Vargas Llosa utiliza una figura genial para definir los últimos 12 años de autoritarismo de Estado. Con los Kirchner el país estaba embotellado. Pero el populismo está en retirada en América Latina y tengo motivos para ser optimista, dijo. La Argentina me inspira mucha ilusión. La democracia está empezando a funcionar otra vez. Mire, le voy a confesar algo. En lo personal no coincido con la propuesta económica de Mario Vargas Llosa. Para mí es demasiado neoliberal, con el diosamiento de la ortodoxia y el mercado y un rol muy pobre para el Estado. Pero Mario Vargas Llosa es un combatiente a favor de las libertades en su máxima expresión y está en contra de todas las censuras y todas las dictaduras. Desde las de izquierda estalinista como la de Fidel en Cuba hasta las de derecha fascista como las de Pinochet en Chile. No me gustan las posturas sectarias, militantistas, enfermas de biologitis, que son capaces de apoyar gobiernos corruptos y patoteros, como vimos, de sobra durante el Kirchnerato. Es verdad que Vargas Llosa fue un duro crítico del matrimonio Kirchner. Eso lo hace más interesante todavía. Si el intelectual no tiene una cuota de provocación a contracorriente, suele convertirse en un funcionario del montón que apela a la obsecuencia para mantener sus privilegios. Los que desprecian desde el kirchnerismo a Vargas Llosa por ser un neoliberal. No me deberían olvidar que Carlos Menem fue el ícono más grande que tuvo ese pensamiento en la Argentina a la que gobernó durante una década y fue compañero de boleta electoral de matrimonio Kirchner en siete ocasiones. ¿Escuchó? No en una ocasión. En siete ocasiones Néstor y Cristina acompañaron en la boleta a Carlos Menem. Néstor lo elogió como el mejor presidente de la historia. ¿Se acuerda? Para aportar otra mirada vale la pena escuchar lo que dijo Joaquín Sabina sobre Vargas Llosa. Me alegré mucho con su Nobel. Es un magnífico escritor. Soy amigo de él. No soy sectario. No les pido carnet a mis amigos. Mis amigos son de izquierda, dice Sabina, pero no tienen la obligación de serlo. Me enfado con mis amigos cuando son sectarios y dicen que Vargas Llosa es de derecha, pero los progres deberían leer sus libros. Esto es lo que dijo Joaquín Sabina sobre Vargas Llosa y solo un fanático podría acusarlo de derechista. ¿Lo dejarían a Sabina inaugurar la Feria del Libro, los kirchneristas? En aquel momento mi amigo y nuestro compañero Jorge Fernández Díaz le hizo una pregunta certera a Mario Vargas Llosa que dijo que hay tantos tipos de liberales como de trotskistas y robó que ninguno de esos personajes nefastos, se refería a Videla y a Pinochet, sea beneficiario con el rótulo de liberal. El premio Nobel, que acaba de ser premiado como leyenda viva de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, desprecia por igual a los carniceros que industrializaron la muerte tanto en nombre de Hitler como de Stalin. Para que no queden dudas, hay que decir que la dictadura de Videla lo censuró y por decreto de un general genocida e ignorante llamado Albano Arguindegui, prohibió la circulación de su emblemático libro La tía Julia y el escribidor. Vargas Llosa contó que guarda aquel texto oscurantista y medieval y todavía no entiende lo que quieren decir. Vargas Llosa recordó además como presionaron con el Pen Club desde Estados Unidos a la Junta Militar para que liberaran y dejaran de torturar al escritor argentino Antonio Di Benedetto y el resto de los detenidos. Además Vargas Llosa, en el plano de los derechos individuales y las culturas, es casi una anarquista. Dinamita todos los dogmas, abre todas las cabezas, francotira ideas para provocar e incomodar a los pensadores perezosos, está a favor del matrimonio igualitario, del aborto, defiende a rajatabla de los derechos humanos y es un durísimo crítico de la Iglesia cuando juega el rol reaccionario de querer tapar el sol con las manos y de convertirse en el discurso único de la culpa. Ojalá cuando Vargas Llosa venga, diga como dice siempre lo que se le canta. Ojalá eso dispare un sano debate de ideas de todos los colores que conforman en arco iris nuestra bendita Argentina. Ojalá nos podamos enriquecer con el pensamiento del otro, sobre todo para exterminar a los tiranos, a los que Albert Camus definió como las personas que quieren que desaparezcan todo tipo de contradictores y contradicciones en el mundo. Ese es el tamaño del peligro y la dimensión del desafío.